Hola, buenas tardes. En estos momentos vamos a iniciar la charla sobre jardines botánicos en la actualidad. Esperamos unos 10 minutos mientras se van agregando las personas que se han conectado con esta pequeña charlita sobre los jardines. Algunos que estén ya en línea pueden avisarme si se escucha bien, hay problemas de interferencia a través del Facebook del Museo. Pueden mandar sus mensajitos y advertirnos de algún problema de audio. Gracias. 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 Bueno, pues vamos esperando que se vayan agregando. Este es parte de un ciclo de conferencias y charlas que se están realizando en forma virtual a través del Museo de Historia Natural. Como saben, este museo es bastante antiguo, ya pasamos los 101 años y como es un museo centenario, tiene bastante información sobre lo que refiere a los recursos naturales y la biodiversidad en nuestro país. En esta tarde vamos a tratar de relacionar toda esta información histórica de los jardines, de dónde vienen los jardines y cuál era el objetivo de que estos jardines se puedan realizar en forma educativa. Porque inicialmente a través de la historia tenía otro objetivo y otro sentido. Entonces, muy bien, se escucha desde México. Saludos para nuestros amigos de México. Alberto, muchas gracias. Gracias. Aquí ya estamos en primavera y esta es una de las razones por las cuales estamos realizando esta conferencia. Bien. Bien. Esperamos unos cinco minutos más y empezamos la charla, ¿sí amigos? Muy bien, gracias Betsabe de Bolivia, qué felicitaciones, me alegra mucho tener aquí a los hermanos sudamericanos y también centroamericanos, qué bien. Bueno, eso es muy reanimado porque vamos a tener una reunión latinoamericana, ahora la realidad de los jardines a nivel de nuestro continente es muy importante. Estamos viendo que cada vez el tema de la vegetación se ha vuelto un punto muy delicado, ¿no? Porque las políticas a manejar a nivel internacional favorecen mucho la protección del medio ambiente. Eso implica que los jardines son importantes desde el punto de vista educativo, científico y político. Como era más en la antigüedad, ¿no? Muchos de los jardines fueron una demostración de que los grandes gobernantes querían demostrar su poderío. Y eso es muy alientador para alguien que gobierna un estado o un país, demostrar su poderío. Y cómo era a través justamente de traer plantas de los lugares más recónditos del mundo. Prácticamente ya estoy empezando, entonces esperamos a los compañeros que se anoten un poquito más. De repente por ahí, saludos desde la unidad educativa, saludos desde el Museo de Historia Natural. Esta tarde, una tarde muy cálida, hay sol, justamente hace mención a la primavera, una de las razones con las cuales se va a dedicar esta conferencia. Bien, entonces, con los que ya están presentes, para no hacerlo esperar, vamos a empezar hoy día. Como ven, los jardines botánicos en la actualidad es un tema de mucha importancia para la sociedad. Pero, ¿cómo fue en antaño? Vamos a ver algo de los antecedentes. Durante el reinado de Naucodosor II, en el siglo VI a.C., se conocían por referencias históricas la apariencia de estos jardines llamados los Jardines Colgantes de Babilonia, que eran considerados como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Esta edificación fue realizada entre dos ríos importantes, el río Éufrates y el río Tigris, que desembocaban muy cerca del Golfo Pérsico. Como ven, la fuente de agua fue el punto ácido para que se puedan desarrollar y mantener estos hermosos jardines. Los temas que vamos a desarrollar, en este caso, era demostrar la diversidad vegetal y la distribución fitogeográfica de las plantas procedentes de las tierras conquistadas. Porque, como ven, Naucodosor era un gobernante. Y qué mejor manera de demostrar su poderío a través de un jardín en el cual ellos podían mostrar plantas traídas de lugares conquistados. Entonces, asociado a una arquitectura bastante peculiar. Siglo después, los faraones fueron los mejores constructores de los jardines, organizando expediciones también a tierras lejanas para atraer plantas y, sobre todo, especies arbóreas herbáceas de utilidad. Estos se inician en sencillos huertos con frutales, hortalizas que eran regados con agua de río. Poco a poco, a medida que van prosperando, evolucionan a grandes jardines ornamentales, con flores, estanques, senderos, frutales y plantas de sombra. Es decir, que ya hay un manejo y el conocimiento del hábitat de las plantas, que había que adecuarlas dentro de estos jardines. Ahí en la figura se muestra un jardín provisto de un cuerpo de agua, en este caso es una poza, dentro de un recinto. Bueno, el jardín existió, se caracteriza porque estuvo en torno a un estanque con plantas acuáticas. Así que podemos ver a la victoria regia. Ahora, entre las flotantes tenemos también a Eucórnia gracipens, de flores lilas muy bonitas. Y en la parte de los bordes de estos estanques, o si estaban cerca del río Nilo, eran papirus y perus. Lo vemos en la parte posterior, un papirus. Ya en la época del imperio romano, se acogieron algunas características del antiguo Egipto. Por ejemplo, el tener el jardín provisto de un área bastante abierta y geométrica dentro de una arquitectura que encerraba con columnas, estas columnas dependiendo de qué época las van a variar. Para los romanos, entonces, el jardín era un lugar de refugio ante la vida urbana, lleno de significado y simbólico religioso, por lo que existían estatuas de dioses adornando los ingresos de los jardines. Pero no solamente eso, también podíamos ver que a ellos les encantaba la horticultura, ¿no? Porque había la costumbre de tener el huerto en la parte posterior de la casa, como se ve en el plano. Esta es la entrada y luego vemos una pequeña poza y más adentro un jardín. Ya los que tenían un poco más de poder económico tenían unas casas con bastante grandes, las mansiones, y en el centro estaban los jardines, adornado de cipreses. Esta es una villa romana que estaba formada por la casa del propietario. Junto a él se encontraban otro tipo de actividades, ¿no? Los graneros, los talleres y los establos. Los toparios. Los toparios vendrían a ser las plantas que han sido modificadas en cuanto a su forma, dándole un aspecto más geométrico, peculiar. También era muy importante resaltar los cetos, ¿no? Los cetos, o sea, las formas como ellos se paraban de los caminos, de los paños verdes, ¿no? De los jardines. Y también las vías, ¿no? La famosa vía, la famosa vía Veneto, que es una vía grande, por donde se desplazaba la población o cuando habían las guerras, las soldadesca. Y esto estaba cubierto de árboles, es decir, que no se veía quién estaba transitando debajo. Bueno, y acá una pequeña lista de plantas, ¿no? Cipreses, pinos, parras, hiedras, laureles, narcisos, acantos, y otras variedades aromáticas de consumo humano, como el romero, el tomillo, lavanda, entre otras, ¿no? Que eran muy propias de la cultura mediterránea. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, el jardín se establece en espacios libres, surgiendo un estilo propio, muy propio, durante el Imperio Romano de Oriente. Ahora, ¿qué es lo que quedó hasta la actualidad? Es esta hermosa iglesia llamada la Iglesia de Santa Sofía, que se encuentra en Estambul, ¿no? Esto es en la capital de Turquía. En la parte posterior, ¿no?, de la iglesia vamos a ver unos frontis, unas estructuras arquitectónicas columnares, llamados los pináculos, que bordean la iglesia. Y detrás de ellos, los jardines con fuentes de agua. En el frontis de la iglesia, o sea, en la parte de la puerta principal, un jardín mucho más decorativo, ¿no?, con especies, como en el caso de salvia espléndez, nerium oleander y cipreses. Estos cipreses, como ven, están siendo modificados, y se opta por realizar los toparios, o sea, las formas geométricas. Ya en la Edad Media, que es el periodo del aislamiento, la ignorancia, la teocracia, la superstición y el miedo, los jardines se ubicaron en espacios más cerrados, carentes de agua y sin albertas. Como se observa aquí en el monasterio de San Jugar, esto es del Valles, esto es en Barcelona, España. Bueno, esta etapa del oscurantismo científico, donde la pérdida del conocimiento de las propiedades curativas de las plantas se vuelve algo muy peculiar, y se encuentran restringidas en jardines secretos, o huertillas dentro de los castillos y los monasterios. En este caso, vamos a ver aquí, que muchas veces fueron administrados, a veces por oscuros personajes sacrílicos, y demás seres de las ciencias ocultas, como alquimistas, curanderos, pitonizas y brutos. A eso se le llamaba el jardín cerrado. Entonces, como ven, en la Edad Media, la importancia del área verde se restringió a una función prácticamente muy secreta del conocimiento. Quien sabía no lo compartía mucho. Aquí viene el nombre de jardín secreto, o jardín secreto, que el término que surge en la Edad Media, como dijimos, es un jardín privado en torno al amor elegante para el uso exclusivo de sus dueños, porque también lo vamos a encontrar dentro de los castillos. Había también jardines utilitarios, de los cuales se realizaban los perbolarios, el cultivo de las hierbas medicinales, y algunas plantas ornamentales de valor simbólico, por ejemplo, las rosas, las azucenas, granadas, entre otras. Eso quiere decir que el jardinero medieval estaba aferrado a una superficie pequeña encerrada por muros totalmente controlada, lo que se llamaba el Ortus Clurus. Este concepto aún predomina hasta la actualidad por muchos de los cultores de la jardinería, pues son muy celosos de compartir sus conocimientos acerca del cultivo de las plantas. Por ejemplo, los coleccionistas de rosas, los coleccionistas de gardenias, de orquídeas, bromédias y otras especies aromáticas. Bien, y aquí se ve el estilo medieval, en el jardín, muy sencillo, pero no tiene esos cercos como se veía en la antigua Roma. Aquí ya nuevamente como que se vuelven a rescatar en los castillos, y se hacen los adornos o los decorados dentro de los jardines, que simbolizaba el escudo muchas veces de la familia o del estado donde estaban ubicados. La expansión de la jardinería hacia el Renacimiento no hubiera sido posible si no hubiese existido esta crítica etapa previa del oscurantismo. Bien, ya en la edad del Renacimiento, en la edad moderna, los jardines españoles destacan por su gran elegancia. Son jardines que están muy adornados, muy cubiertos de vegetación, no hay espacio libre, se ven unos senderos. Y algunos, como en el caso del Jardín Botánico de Madrid, se puede ver una gran plazuela grande provisa de un estanque de agua, y las plantas en el entorno. Este Jardín Botánico de Madrid es muy interesante, es bastante antiguo, 1755, y tiene un origen real, porque es Fernando VI, en el Soto de Migas Calientes, muy cerca del río Manzanares, quien lo ha creado. Pero luego, Carlos III lo traslada al actual Museo del Prado, como lo pueden visitar actualmente. La diferencia es, a las anteriores, es que ellos introducen las terrazas, las terrazas, y en esas terrazas están colocadas las plantas que vinieron a raíz del descubrimiento de América, y parte del Pacífico, y demás plantas en otras terrazas, las de Europa. Con la llegada del Renacimiento durante la Edad Moderna de Europa, el jardinero resantista miró hacia afuera, dejando las formas retangulares, derribando los muros, y levantando las terrazas. Estas terrazas, como ven, estaban separadas para diferenciar las plantas. Pero, aunque el jardín árabe, la presencia del agua era importantísima, y las plantas aromáticas parecían ser algo primordial. Mientras que en el jardín cristiano, la presencia de las flores, las plantas aromáticas, y el agua, en este caso, estaban en pozos, y en lavamanos. También está presente, aunque quizás en un sentido más ordenado y moderado. Entonces, estas serían las dos características que resaltaban mucho dentro de los jardines de España. La influencia morisca, o árabe, y la cristiana. Bueno, vemos que este jardín está presente a la actualidad, y ustedes pueden ingresar a una página, aquí dice Jardín, Real Jardín Botánico, el de Madrid. Y todas las actividades que se realizan, visitas guiadas, y también las plantas comestibles que vinieron de América, estarían dentro de esta página. También presentan una serie de actividades, no solamente son demostrativas, también presentan ellos lugares de exhibición in vivo, in situ, de las colecciones científicas, plantas que también, como parte del herbario, están almacenadas en estos recintos. Los jardines se establecieron propiamente dicho con el nombre del Jardín Botánico ya a partir de los 1500. Vamos a ver en dónde, en Italia. Italia es el sitio donde los jardines adquieren una importancia muy orientada a la pedagogía, a la educación. Entonces, en 1544 y en 1543, en Milán y en Pisa, surgen los primeros jardines. Como ven, en este caso, es el duque de Toscana, Cosimo I de Medici, a instancias, o apoyado por el médico botánico Luca Gini, quien decía, para él, el hecho de que los estudiantes pudieran ver las plantas frescas era imprescindible para que aprendieran no solo las propiedades terapéuticas, sino también para que pudieran identificarlas y nombrarlas o denominarlas. En Florencia también surge un jardín botánico de mucha importancia. Este jardín, como ven, aconteció de muchos problemas. En el año 1998, después de un largo periodo de abandono, problema que acontece en la mayoría de los jardines botánicos, genera su apertura a partir del 2005 y es parte del Museo Astronómico de Brea, que es en Italia, en Florencia. Los ingleses no se quedaron atrás, ellos también destacan, sobre todo, en el Jardín Botánica Garden, o el Royal Botanical Garden, como quieran conocerlo, que fue uno de los jardines más esplendorosos de su época y hasta la actualidad. Ha sido renovado y en este nuevo invernadero, como pueden ver aquí abajito, es una de las estructuras más imitando casi el estilo bizantino de las cúpulas. ¿Por qué? Para favorecer el ingreso de la luz. Y en la parte externa se ven los jardines con estatuas. También la influencia romana que llegó hasta las islas británicas. Bien, este jardín es bastante grande, son 132 hectáreas, tiene 27.000 taxones de plantas vivas, y está a 20-30 minutos de Londres. Poseen invernaderos, caminos, construcciones históricas, laboratorios, plantas rarísimas y muy bellas de los diversos continentes. El herbario tiene una colección de 7 millones de espécimes. Actualmente cuenta con listados de colecciones científicas virtuales, es decir, que ustedes pueden ingresar a la página de los Royal Botánica Garden y encontrar estas maravillosas plantas, muchos de ellos también grabados y dibujos de los antiguos botánicos. Bueno, aquí se ve un pequeño plano de cómo está distribuido este jardín en las 132 hectáreas. Está bordeando el río, el famoso río Tánisis. Entonces, si Lima tuviera un jardín botánico, estaría muy cerca también del río Ríman, sería una propuesta. Bien, en Alemania, y en Alemania también surge un estilo, el estilo geométrico, pero este luego se vuelve complicado, curvo y misterioso. ¿Por qué? Porque estos jardines estaban recluidos en castillos. Y aquí tenemos el famoso jardín del castillo Heindenberg, conocido porque era un lugar de centro científico de magia y de esoterismo a lo largo de los siglos XVI y XVII. El castillo fue construido en la Edad Media, hace más de 1214 años, pasando por una serie de transformaciones. Ahora, Berlín, que es la capital de Alemania, también presenta uno de los hermosos jardines creados en 1573 durante el gobernado de Conde de Sajonia, Johann Georg, que fue el que primero optó por tener una colección de plantas vivas en colaboración de su jardinero porque en ese tiempo no se utilizaba el término botánico, Disirius Corvianos. Y esto estaba asociado a una casa, un castillo donde había una granja, un jardín de frutas y plantas de cocina del palacio en la ciudad de Berlín. Hoy es un jardín botánico de 43 hectáreas con un invernadero de 6.000 y ahí albergan 22.000 plantas vivas en Berlín. Los invernaderos que función cumplían son formas de protección a las plantas, muchas de ellas quizás vienen de ambientes muy cálidos y los invernaderos permiten darle las condiciones tanto de temperatura, humedad y el riego también que tiene que ser específico. Bueno, ahora viene un estilo muy conocido y muy famoso hasta la actualidad que es el estilo francés. Los franceses se van a caracterizar porque sus jardines eran muy geométricos, planos, de mucha espacialidad y estos surgen justamente a raíz de los palacios, las grandes tertulias que realizaban estos señores, los luises, y aquí tenemos al famoso Luis en la época del rey cuarto, Enrique cuarto de Francia bajo la dirección de Pierre Richard Levin, profesor de botánica y de anatomía. Toda esta información se va a mantener dentro de la Universidad de Montepierre, al igual que las otras universidades italianas, dio especial importancia a los estudios de la historia natural en el siglo XVI. Es el jardín botánico más antiguo de Francia, inspirado por el jardín botánico de Padua, la influencia italiana y a su vez sirviendo como modelo para el jardín de Les Planes de París. Este fue inaugurado en 1626 y en 1992 fue declarado como patrimonio histórico. Bueno, nos vamos virtualmente volando hasta los jardines de América del Sur. Vamos a ver qué jardines son más conocidos. A pesar de que no tienen muchos años de creado porque fue creado hace unos 10 años, es el jardín botánico de Santiago de Chile en Chalhuac. Este jardín está edificado sobre una lomada. Es como que lo hubieran construido sobre un cerro y es muy bonito porque aprovechan para darle el tipo de hábitat de cada planta en diversos niveles y terraces. Consta de 12 ecosistemas con 12 comunidades de climas mediterráneos como lo presenta China en la parte central establecido en 45 hectáreas dentro del parque metropolitano. Muy bien. Y también vemos aquí que tienen invernaderos y estos invernaderos como ven dentro de ellos se cultivan muchas plantas suculentas. Aquí un planito de este parque de Chalhuac como ven se ha ido construyendo poco a poco todavía no se ha terminado de construir pero el plano nos va indicando cómo está distribuido los jardines. Por ejemplo acá tenemos una zona de suculentas tenemos un jardín de fitoremediación es decir las plantas que purifican el agua tenemos un jardín filogenético que está en función a la evolución de las plantas y toda la parte posterior está la distribución de los 12 tipos de comunidades que presenta Chile. Argentina no se queda atrás fue fundada fue fundada en 1891 siendo el primer jardín botánico de Argentina y es uno de los más antiguos de América del Sur después del jardín botánico de Lima la colección viva tiene una gran variedad de especies de la región un promedio de 500 herbáceas a 679 arbóreas de las cuales 265 son nativos de Argentina aquí también los planos son importantes para determinar el recorrido y la forma como están distribuidas las plantitas se ve que es un jardín bastante antiguo por la presencia de estos árboles inmensos aquí vemos un eucalipto inmenso cuyo tronco supera los 3 metros y también influenciado por el estilo mediterráneo con presencia de estatus tal como se hacía en la antigua Roma los senderos con árboles también característicos con pequeños acueductos por donde va a circular el agua o era aprovechada el agua de la lluvia Brasil Brasil es uno de los países que también cuenta con jardines de gran importancia por ejemplo el que está ubicado en Curitiba en el estado de Paraná Brasil es un jardín botánico que se inauguró en el año 1991 no es bastante reciente pero aquí van a aparecer un jardín mucho más antiguo el jardín botánico de Río de Janeiro cuyo origen se remonta a la presencia de la real familia portuguesa de Brasil y su corte en 1808 y como tal conservan el estilo de la época el estilo mediterráneo las columnas de influencia romana y la presencia de los senderos de los caminos provisto de plantas en los bordes estilo las vías venetos como se veía en Italia las fuentes también de influencia asiática con pequeñas caídas de agua o también con adornos que simulaban a veces las estaciones o presencia de un dios Neptuno puede ser Venus toda una temática mitológica pero de influencia occidental este jardín tiene 83 hectáreas de bosque 54 hectáreas de plantas cultivadas Ecuador este jardín es muy bonito es lindo realmente fue todo un placer estar ahí porque realmente uno se desconecta de la ciudad tanto así se recorrió cerca de 5 hectáreas y dentro de esas 5 hectáreas también tiene grandes invernaderos por ejemplo invernaderos de orquídeas exclusivamente de plantas que vienen del trópico de nuestro continente bromelias también epífitas y lo más sorprendente es que ellos tienen una colección de bonsais plantas que tienen más de 20 30 años como muchas de ellas han sido donaciones de muchos coleccionistas porque este pequeño jardín fue creado en 1989 y está a cargo del museo ecuatoriano de ciencias naturales y del club de partidería del municipio de Quito aquí vemos el invernadero toda una estructura metálica protegida de calaminas de plástico esto permite tener un microclima y cada planta tiene su propio tipo de riego tecnológico y eso permite que la planta no se vaya a amarchicar o se pudra por exceso de agua porque muchas plantas la gente cree a veces que hay que regar y al final matan la planta no, las plantas tienen su sistema radicular muy peculiar unas toleran agua otras toleran humedad el jardín botánico de José Celestino Mutis esto es en Colombia en Bogotá en Bogotá este es un clima bastante frío pero aquí han hecho bastante hincapié en la parte de lo que son las plantas del trópico de Sudamérica es interesante este lugar tiene 19 hectáreas pertenece al conjunto de parques complejos deportivos del parque metropolitano Simón Bolívar promueve y realiza actividades de conservación educación ambiental e investigación sobre la diversidad de la flora colombiana en particular de la sabana de Bogotá y como ven los jardines no solamente son para mirarlos de día sino también de noche aquí vemos una exposición de unos animalitos con sus luces posiblemente sea alguna actividad de Halloween o de otra de otras fechas bien ahora llegando a Lima nosotros ya tenemos los jardines botánicos acá en el parque de las leyendas que es uno de los jardines que tiene casi ya 20 años se encuentra dentro del parque de las leyendas y realmente sigue el estilo evolutivo de cómo fue edificado podemos ver zonas donde hay plantas las más antiguas como el caso de las zicas en la entrada tiene un topario es una mariposa que está hecha de muchas plantas herbáceas tenemos acá las arterias de color verde y las sanguinarias aquí en color rojito presenta barnaderos de vidrio muy bien estilizados estos tienen de estructura metálica una buena colección de coníferas que es lo que más llama la atención y este sería el plano del parque aquí tenemos la entrada todo un camino sinoso que más o menos se demoraría un promedio de 3 horas al costado hay un cuerpo de agua artificial que le da una vista bastante agradable para quien pasea dentro del parque sería bueno que conozcan cuando vayan al parque de las leyendas aquí en Lima uno de los pocos jardines que se encuentra en muy buenas condiciones es el jardín botánico de Octavio Velar de Núñez donde queda en la universidad agraria en la Molina pueden visitarlo es bastante antiguo fue creado en 1904 por el agrónomo Leopoldo en el fundo Santa Beatriz entonces escuela nacional de agricultura es decir muy cerca de nuestro museo pero todas esas plantas fueron trasladadas a la agraria y ahí podemos ver en el plano que es un lugar bastante grande dos hectáreas y la preferencia de este jardín son las especies maderables porque es una universidad que se dedica a las facultades al estudio de las plantas sobre todo las de uso como el caso de la ingeniería forestal este jardín cuenta con 7 familias de finospermas y alrededor de 50 familias de angiospermas en este jardín se cuentan también 19 taxones es decir que el 83% entre ellos coníferas pagáceas de gláceas salcáceas y de la región Corea África aquí bastante cerca en el ministerio de salud hay un pequeño jardín que no llega ni a un cuarto de hectárea sin embargo este jardín alberga plantas medicinales de mucho valor ancestral hay plantas de la selva como la uña de gato también hay sangre de grado y plantas de la selva y también introducidas reúne un promedio de 300 plantas esta colección viva muchas de ellas son originales de Perú son de uso terapéutico de uso tradicional y inclusive la persona que va guiando le va explicando para qué sirve cada planta y cuál es la forma de utilizarla a veces las hojas a veces las raíces está debidamente denominada no sigue una secuencia taxonómica evolutiva pero sí tiene una secuencia de función de uso porque justamente los jardines botánicos como dijimos inicialmente en Italia eran más que nada para que las personas aprendan el manejo y el uso de las plantas llegamos al jardín de San Fernando que está aquí en el centro de Lima es casi de una hectárea es un jardín muy antiguo fue creado por Real Cédula en el año 1787 durante el virreinato de Carlos III el rey de España hoy pertenece a la facultad de medicina humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como ven este jardín tiene las mismas características de un típico jardín botánico italiano aquí vemos el plano toda esta zona es la que sería lo que ha quedado parte del jardín porque debido a las grandes el crecimiento de la universidad se han ido recortando mucho las áreas verdes existe un consejo o un comité científico que lo dirige porque no hay un director de jardín aquí lo que tenemos justamente aquí vemos al famoso citóloca dioica que es una planta traída de la Argentina bastante antigua ustedes pueden ver que este árbol no tiene una característica propia de tener un tallo definido por lo que no se la define como una planta leñosa sino una planta hermosa de continuo crecimiento y bien dice aquí la motivación más grande de los profesores es que los alumnos por medio de sus cursos de botánico pueden investigar sobre los principios activos de las plantas como cuando Augusto B. era catedrático en San Fernando hay otro sector de plantas ornamentales también hay un pequeño invernadero donde están colocadas los helechos que son las plantas que están bajo sombra hay orquídeas y bromelias el jardín de los alumnos de farmacia bioquímica donde ellos realizan sus prácticas para obtener los principios activos y hallar el potencial medicinal alimenticio de cada planta esa es parte de la currícula que ellos desarrollan dentro del curso de botánica como parte de su formación académica también hay un pequeño humedal un cuerpo de agua donde están colocadas muchas de las linfeas que son las plantas linfares que son acuáticos y tienen una función más que nada ornamental aunque algunas también pueden servir como parte de la fitoremediación para poder clarificar las aguas estancadas como se veía en la antigua Egipto aquí están los papiros y da un aspecto de pantanito o pantanos bueno el museo de historia natural también tiene sus jardines quizás estamos encaminados a que algún día sea denominado jardín botánico y estos jardines tienen una función netamente educativa todos los guiados se hacen a través de estos recorridos y se va explicando la importancia de las plantas acá tenemos una lamandra o la famosa copa de oro pero en este caso es de color rosado y no amarillo como siempre la conocemos bueno y la educación no está de más siempre los jardines son utilizados para realizar actividades de educación ambiental sobre todo orientar a los niños el amor a las plantas bien ahora un tema a veces un poco desconocido que sería más un tema de ingeniería porque o de arquitectos pero que los botánicos también han incursionado mucho sobre todo los antiguos diseñadores de jardines que es el diseño en este caso se está mostrando una propuesta de diseño en módulos módulos quiere decir que se agrupan diversas plantas pueden ser árboles arbustos hierbáceas y hacer toda la asociación como muchas veces las encontramos en la naturaleza por ejemplo un guarango siempre está asociado a una bromelia una pequeña tilancia y eso lo rescatamos para establecer los diseños modulares esta es la planta de tratamiento que está todavía en construcción y todo el área verde sería decorada con plantas siguiendo el estilo de la asociación de plantas que hay en la costa más diseños donde se va a determinar la ubicación de cómo debe ser colocada la planta esto tiene un objetivo uno sería tener un jardín muy organizado y también ver el costo y el presupuesto porque las plantas acá en Lima hay que comprarlas o muchas veces traerlas desde la provincia un diseño una perspectiva de cómo debe ser un parque aquí vemos la perspectiva el perfil la distribución del distanciamiento de las plantas en este caso de los arbolitos y también los perfiles de tierra cómo debe ser colocada la planta y su estructura porque este metro cúbico le asegura la vida a la planta si no le damos estas condiciones el arbolito con los años va a morir bien aparte del tema diseño histórico vemos que los jardines son importantes la agenda internacional para la conservación de los jardines nos permite establecer a través de un convenio sobre la biodiversidad este convenio se realizó en el año y en ellos solamente hay que resaltar que dice para incrementar la conciencia acerca de la necesidad de construir un futuro sostenible para el planeta hay que mejorar todo el tema de los jardines algunas conclusiones rápidamente vamos a ver ya estamos con el tiempo los problemas de los jardines es que muchas veces sufren abandonos y los jardines necesitan entonces manejarse a través de un plan maestro como se ve aquí ustedes pueden ver en la pantalla todo un trabajo que debe durar un promedio de 20 años con todo esto he tratado de hacer un resumen bastante rápido de un trabajo de muchos años que lo vengo realizando no solamente en el museo sino en otras instituciones bueno entonces como quien va terminando la charla si cuidamos las plantas estaremos salvando el planeta entonces salvemos el planeta muchas gracias si alguien desea realizar alguna pregunta puedo contestarla todavía tenemos unos 8 minutos estoy bastante agradecida a los colegas que están mandando sus saludos sobre todo a Guillermo Pino Ricardo Fernández a Jorge Davidia a Nadia Vera de la Facultad de Ciencias Biológicas y es genetista y creo que ella es una de las más interesadas en estos temas porque me olvidaba decir algo el jardín Botánica Garden que está en Londres tiene una colección de germoplasmas y un banco de semillas donde se afergan casi la mayoría de las plantas que existen en el mundo y este jardín no solamente es un tema de almacenar y guardar plantas sino tiene toda una línea de investigación genética algo que es bastante no caro pero si requiere mucho tiempo inversión sobre todo de todo el protocolo que se utilice creo que Nadia debe conocer para poder reproducir plantas in vitro y darle las condiciones que puedan sobrevivir en lugares donde no tengan sus condiciones de inicial de vida Jorge hace una pregunta muy interesante ¿por qué no hacer un proyecto considerando el bicentenario del país? yo creo que sí sería factible en estas épocas establecer propuestas a largo plazo y a mediano plazo como todo proyecto en los cuales se pueda pedir el apoyo de los estudiantes la mano de obra a veces encarece mucho estos trabajos pero cuando lo orientamos en la educación esta inversión es increíble porque uno gana experiencia los alumnos también ganan experiencia aprenden y ese es uno de los temas que tenemos que manejar dentro de las universidades en San Marcos cuenta con un jardín botánico en la parte posterior del rectorado que sería un lugar excelente como para realizar una serie de actividades de todo tipo sí Guillermo pregunta ¿qué opina si debemos hacer más jardines? yo creo que podrían ser los famosos jardines regionales San Martín tiene uno en el cual ellos no solamente tienen las plantas sino también mariposarios porque muchos de los agentes polinizadores de las plantas ayudan a que estos jardines puedan estar presentes porque es una parte del ciclo de vida del animalito y de paso también reforzar el tema del conocimiento de la transformación que sufre este animal cuando va desarrollando hay personas que matan a las mariposas porque no saben que son mariposas y creen que son plagas entonces es una forma también de educar a las personas para poder hacer mejor la introducción de lo que nosotros denominamos la conservación de la biodiversidad a ver sin más preguntas acá hay una felicitación Alberto Ramos no sé si es de Perú Antonieta Mejía ella es de estudió dice ella en el College University de Nueva York muy bien me agrada mucho que el público oyente estamos transmitiendo todos estos conocimientos son de diversas partes del mundo y eso es bastante alentador acá hay una pequeña pregunta dice ¿cuál sería la razón por lo que no hay jardín botánico en Lima? tenemos jardines botánicos lo que sucede es que hay una red internacional de jardines botánicos a los cuales solamente hay que inscribirse pero para estar inscrito el jardín botánico tiene que tener ciertos requisitos ¿no? tener una administración tener una codificación y todo eso tiene que ser aprobado luego se puede hacer una buscar un financiamiento a través de esta red internacional de jardines botánicos ¿no? y muy bien se podrían establecer jardines en Lima ¿no? como digo la buena voluntad hace mucho pero también la parte económica a veces y otro problema que tenemos en Lima es la calidad del agua nuestra agua es muy salobre no porque sea salada sino por el tema del tratamiento que recibe ¿no? creo que CEDAPAL sería uno de los principales monitores ¿no? que nos podría ayudar muy bien en el desarrollo de los jardines botánicos por eso no interesa donde se puedan establecer estos jardines ¿no? porque hay una buena propuesta para Lima de establecer un jardín botánico ¿no? y espero que algún día podamos disfrutar y todos conocer ahora que estamos en el tiempo de la pandemia hemos estado mucho tiempo enclaustrados en nuestras casas y salir a un parque y conocerlo es bastante agradable de igual manera si vamos a un jardín botánico va a ser mucho más alentador porque vamos a salir cargados de conocimiento aparte de amar a las plantas ¿sí? ¿alguna otra pregunta? sí los jardines pueden ser de muchas de muchas temáticas ¿no? botánico porque tiene un fin educativo pero la temática también es importante por ejemplo acá me piden establecer un jardín de andinas ¿no? de regiones andinas y amazónicas claro eso sería fitogiografía entonces los jardines pueden ser del punto de vista utilitarios o sea medicinales como en el caso del Ministerio de Salud o como en el caso del Parque de las Leyendas que lo ministra de la Municipalidad de Lima que tiene un planteamiento evolutivo y aquí justamente mi colega Guillermo Pina es uno de los creadores de este jardín tiene una secuencia evolutiva ¿no? un jardín fitogiográfico sería interesante tenerlo creo que el Parque de las Leyendas en parte representa algo de lo que nosotros podríamos proponer ¿no? quizás darle más respaldo a lo que ya existe y proteger estos parques ¿no? con una buena inversión de no solamente de dinero ¿no? sino hacer las campañas de concientización nuestros parques de Lima que no deben ser podados de una manera tan criminal uno a veces encuentra pues maderas troncos parece que han sacado del monte de la selva ¿no? los maderos pero son parques y nuestra ciudad de Lima requiere plantas con hojas ¿no? por el tema del smog ¿no? la oxigenación entiendo que los que viven cerca de la playa están bien oxigenados pero aquellos que viven por ejemplo en Vía de Salvador o viven en Lima en centro de Lima en la Victoria no tienen parques por ejemplo ¿no? ¿cuántos? ¿cuáles son los costos de un jardín? bueno en cuanto a los costos un jardín botánico realmente es muy caro porque bien traes plantas ya de gran tamaño o te dedicas a cultivar plantas que no solamente pues te demorarán unos 10 años en crecimiento entonces eso muchas veces encarece los costos ¿no? aparte la mano de obras así sea una universidad o una institución educativa la mano de obra tiene que estar a cargo de una cuadrilla de contratar ingenieros forestales botánicos es todo un equipo de trabajo ¿no? no lo podemos asignar a una sola persona muchas veces las municipalidades asumen este rol porque tienen un financiamiento continuo ¿no? y están amparadas por el Estado en cambio una institución a veces universitaria el dinero está más destinado al final más que nada para la educación ¿no? pero como esto es parte de algo que nosotros debemos aumentar los jardines en sí de punto de vista temático como es lo que estamos estableciendo ahora no solamente deberían ser un tema de inversión de financiamiento sino es inversión a tiempo y eso es lo que encarece más porque nadie va a esperar 20 años 30 años para ver el árbol grande ¿no? mientras tanto hay que ir tuviendo con plantas que sean vistosas y de corto crecimiento como el caso de muchas arbustivas o muchas herbáceas entonces a veces estamos volando en costos y si hablamos de costos podemos llegar a 300 mil soles medio millón de soles ¿no? en el mejor de los casos y en el peor de los casos esperamos la buena voluntad de los demás que quieran colaborar con los jardines ¿no? y hay gente que le gusta ingresar regar podar limpieza y eso es también es la parte de la mano de obra que muchas veces debemos manejarla con bastante cuidado ¿no? porque no puede tener entusiasmo pero puede estar matando y agrediendo a la planta por desconocimiento ¿ok? ¿más preguntas? bueno Guillermo me dice ¿se puede inscribir en la agenda del IGB de la asociación internacional y hacer los debidos cambios ¿no? los debidos como dice acá hacer la red de intercambios lo único que nos faltaría es ponernos todos los listados que existen acá en nuestro país ver cuántos jardines ¿no? hacer un inventario grande de repente en cada región porque así funciona nuestro país a través de las regiones y hacer una red de jardines regionales y luego unificar toda esa red ¿no? como se piensa a través de esta institución de la IGB y hacer la red porque la informática es algo importante se pueden escanear fotos se pueden escanear plantas y hacer los intercambios y de esa manera también podríamos intercambiar semillas ver qué plantas podemos traer de repente de la selva o traerse un aguaje a Lima y así pero bajo un criterio de conocimiento porque podemos también sacrificar plantas y realmente la inversión se hace cero tanto costó traer la planta para que se nos muera aquí entonces hay que tener cuidado en cuanto al manejo a ver una más dice ¿podríamos considerar entonces al jardín botánico como un banco genético para conservación exacto eso es eso justamente es ustedes van a ver en vivo lo que pueden verlo en fotos ya no tienen por qué irse hasta el bosque seco al ver al seigo cuando lo pueden ver en un jardín botánico que estuviera supongamos que es en Lima o traer plantas que vienen del África o las plantas carnívoras por ejemplo que son tan llamativas y las podemos ver dentro de un espacio como es el del jardín botánico de Quito que tiene toda una sección de plantas que proceden del África en el caso de Brasil por ejemplo en Bahía estuve en el jardín botánico de Bahía que lo administra no necesariamente tiene que ser una institución educativa en este caso son las municipalidades por el hecho de un desfinanciamiento las que asumen el rol y claro dentro ya se contratan a personas que son orientadas al tema científico de investigación y así se va creciendo porque siempre la parte económica y la falta de agua la falta de agua es importante el sistema de río tenificado puede ser uno de los puntos más importantes para eso ya tenemos que contarnos solamente con forestales sino ya con ingenieros hidráulicos que conocen el tema sí lo oneroso siempre serán las infraestructuras eso es realmente lo que encarece y a veces hacemos parques y le metemos cemento entonces el hecho de un lo ideal es que el parque no tenga cemento el hecho de que digamos de diseño no quiere decir que le vamos a meter cemento el hecho es que el diseño esté basado en respetar las condiciones naturales que tiene la planta el árbitro de la planta acá otro comentario Julio Ochoa tiene un hermoso jardín botánico en Machu Picchu sí sería lindo conocer ese jardín o en todo caso divulgar las fotos a través de internet ya que no podemos viajar a Machu Picchu todavía yo creo que la red la red virtual ayuda mucho pueden colgar sus fotos en internet de los lugares que hayan conocido donde hayan jardines botánicos ah y me olvidé de comentar en Norteamérica tenemos el famoso Botánica Garden y también tenemos el Missouri que es uno de los mejores jardines botánicos bueno a raíz de la pandemia también ellos tienen problemas la pandemia nos ha afectado a todos pero no por eso nos vamos a desmoralizar al contrario debemos tener ese espíritu de empuje para poder embellecer nuestra ciudad si no tenemos un jardín botánico debemos cuidar nuestro parque que está cerca de la casa no botar basura no hacer leña con las maderas siempre y cuando esté autorizado y las podas indiscriminadas que muchas veces hacen las municipalidades con el afán de vender la madera para las pollerías es un problema que acontece mucho en Lima Guillermo dice es un jardín con dos locales uno en punto al museo de aguas calientes y el otro en la ciudad de la si los jardines tienen una ventaja ustedes pueden hacer en un cerro en función a la pendiente y esa pendiente muchas veces nos permite poner plantas de ambientes un poco más secos en la parte alta y en la parte baja pondríamos plantas de lugares un poco más húmedos claro en la imimbama también hay otro jardín botánico en San Martín pues y también Amazonas son lugares donde la naturaleza pues es muy muy prodigiosa el terreno también es bastante accidentado selva alta y eso también ayuda de que cualquier área que uno vaya a visitar parezca un jardín botánico porque están todas las plantas mostrándose como están asociadas en forma natural y eso es rescatable eso hay que respetar otro problema que yo veo en los jardines es que muchas veces le dan al árbol le dejan un halo limpio no le ponen nada y no es así porque en la naturaleza los árboles en el pie del árbol hay plantitas y justamente estas plantitas como parte de la asociación les permiten sobrevivir al árbol grande porque a veces tenerlo desnudo al árbol permite que vengan los perros orinar o de repente la polución de los carros la termina matando la acidez en cambio estas plantitas las van a proteger de todos estos implementos que tiene la ciudad sobre todo en las ciudades bueno Guillermo está muy entusiasmado acá ya vamos a hacer una red nacional de jardines botánicos habría que comunicarles a nuestra amiga este ¿cómo se llama nuestra amiga Guillermo? nuestra amiga del Botánica Garden sería bueno conversar con ella ¿no? ella tiene muy buenas ideas de apoyar y de hacer gestiones bueno ya vamos a ir terminando una lástima que haya un amigo más felicitaciones sí los municipios son los los lugares donde realmente ellos pueden apoyar mucho Cristian gracias por la observación el suelo el suelo de Lima también es bastante pobre pero nosotros podemos sustituir justamente el compostaje que es otro de los puntos que debemos aplaudir aquí en el museo si tenemos un compostario ¿no? y muchas veces ¡ah! no, él la nuestra amiga no, él la materia orgánica no la botemos ¿no? cuando a veces uno está en la calle viene la que limpia la vereda y se lleva las hojas secas ¿no? y uno lo junta para proteger el árbol y al pobre lo dejan sin hojas ¿no? las hojas secas igual que las células son parte de ese colchoncito ¿no? un pequeño colchoncito de vida que tiene gran cantidad de materia orgánica que es lo que requiere una planta ¿no? y el árbol lo necesita porque el árbol está en la ciudad no está en su ambiente natural ¿sí? Noelia, claro Noelia es una de las amigas que conocimos en Ecuador a raíz de este congreso de botánica que tuvimos y ella nos dio prácticamente una lección ¿no? de las realidades en cada país son diferentes ¿no? entonces lo que yo aplico en Europa no lo puedo replicar en América del Norte ni en Sudamérica cada país y cada región tiene su propia realidad y en función a eso debemos trabajar ¿te dice Guillermo? ¿pueden comunicarse conmigo? ¿ya? sí, claro Guillermo es uno de los promotores del jardín botánico de acá de Lima yo también he estado por ahí dando algunos apoyos pero el entusiasmo a veces baja ¿no? y más con la cuarentena bajo totalmente pero no perdamos el entusiasmo hay que continuar hay que mantener ese espíritu si no se puede tener en un solo lugar en el jardín botánico de Lima podemos de repente utilizar nuestros parques los jardines que ya existen apoyarlos San Fernando sobre todo ¿no? ok sí agradezco el vino ¿por qué no? se veía realmente recuerden que el vino viene de Italia ¿no? y de dónde viene justamente esos antiguos viñedos que existían eran parte de lo que nosotros denominamos las huertas todas las casas antiguas igual que acá en Ica ¿no? también creen algunas en en la equipa tienen la huerta y usaban el vino el vino era un licor pues que se tomaba dentro de la casa producido por el dueño de la casa ¿no? entonces de ahí viene la importancia muy bien amigos ha sido un placer realmente estar rodeada de tantos amigos nuevos amigos de otros países de Ecuador de todos aquellos ¿no? que han tomado en cuenta esta charla ¿sí? ya en otra ocasión nos volveremos a encontrar y no dejen de ver la página web de nuestro museo el Facebook ¿no? siempre hay charlas introductorias para todo tipo de nivel académico así que por favor siempre revisen el Facebook de nuestro museo muchas gracias hasta luego ¡Gracias!